Antes han estado calentando los instrumentos, ahora han puesto todos los instrumentos en la misma altura, para que suenen juntos, igual y bonito. El director coge la batuta y pasa lo siguiente. El director coge la batuta y pasa lo siguiente. La batuta y pasa lo siguiente. La batuta y pasa lo siguiente.